Para la diplomática, el Estado de Derecho es otra preocupación que repercute fuera de Nicaragua, ya que no hay una seguridad jurídica para las inversiones. Hay seguridad, podemos decir, física aquí, pero no hay tanta seguridad jurídica aquí en Nicaragua y esto es el problema más grande, porque si los inversionistas no pueden tener confianza que la ley va a proteger sus inversiones, muchos no vienen aquí para poner su dinero en un país como este. Para Nicaragua es una oportunidad, con más seguridad jurídica pueden traer más inversión. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, reconoció que aún se hacen grandes esfuerzos para mejorar la seguridad jurídica, para atraer mayores inversiones al país. No somos un país perfecto, yo creo que en ese sentido no hay país perfecto, pero si Nicaragua hoy destaca a nivel de Centroamérica como el país que ha generado un mayor crecimiento de inversión extranjera, significa que los inversionistas ven, a pesar de esas dificultades, ven en el contexto final que estamos más en positivo que en negativo y en eso es donde nosotros hemos venido trabajando en el marco legal para que lleguen este tipo de empresas. Es verdad que tenemos problemas de seguridad, pero no son lo suficientemente grandes como para detener la inversión y eso es lo que tenemos que seguir trabajando, para mejorar esa seguridad jurídica y que llegue todavía más inversión. De acuerdo a las estadísticas del Banco Central de Nicaragua, la estimación de crecimiento para el 2017 está entre el 4.5 y el 5 por ciento. Las mayores inversiones provienen de los Estados Unidos. Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!